Oh my god, 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 es cierto, es cierto, oh my god, miren, después de casi un mes o un poquito más de un mes, tengo una guayaba, oh my god, no puede ser, oh my god, en todo este tiempo, las guayabas están así, bien chiquititas, y algo les ha estado pasando, están unos bichitos que ahorita no me acuerdo cómo se llaman, pero se están apoderando de mi planta de guayaba, y como pueden ver, miren lo que les está pasando, así que mi esposo está aquí en la casa y les va a echar un insecticidio, la otra vez lo hice yo, pero mi esposo me dice que seguramente le puse muy poco, así que él se va a encargar hoy día de proteger a la guayaba, porque he estado muy bien, ustedes han visto todo este tiempo, pero se ha comenzado a poner así, esos bichitos, y hay un montón de esos bichos que no sé cómo se llaman, como no avispas, no me acuerdo cómo se llaman, el tema es que aquí hay uno, por ejemplo, ven, ven esos que están volando, como que se están apoderando de mi guayaba, oh my god, estoy feliz, no puedo de la felicidad, oh my god. No, no puedo de la felicidad.